¡Hola chicos! Hoy en Improvisamos, capítulo... ¡Friki! Nos hemos informado para que no haya críticas ni nada de eso y la he readmitido Friki y Friki significa... ¡Chachá! Extravagante, raro o excéntrico, persona pintoresca y extravagante, persona que practica despesuradamente y obsesivamente una ficción. ¿Y qué os vamos a enseñar dentro de este capítulo Friki? Vamos a enseñar una tienda típica Friki, juegos de mesa, cómics, muñequitos... Y una tienda de curiosidades, de cosas Friki, de cosas que a todo el mundo nos encantaría coleccionar y arte. Y luego vamos a ir a un restaurante que es un poco Friki porque digamos que tiene detalles muy especiales y que gustan a los auténticos amantes de las películas, de los TVO... ¡Eso es! ¡Ahora lo enseñamos! Vale, chicos, este es el juego al que estamos, Duquillo, enganchadísimos, pero enganchadísimos. Os lo mega recomendamos, los colonos del Catalupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en ZombiBar. ¿Qué nos gusta o qué es referente ZombiBar al ambiente este Friki que estamos buscando? mirar la carta un cómic donde encontramos la carta que más cosas encuentras una máquina de toda la vida arcade para poder jugar y gratis y la cuenta luego os la enseñamos donde la entregamos vamos a hablar un poco de nuestro lado friki en qué me considero yo friki los juegos y para los juegos de mesa los juegos de videoconsola llevo jugando muy pequeña con toda mi familia al catán al monopoly al dixie friki la unión de películas sigo comprando películas y cd y creo que se debería seguir haciendo no es lo mismo de acabar de una película que comprarte en el dvd con sus escenas especiales sus contenidos extra las postales todo lo que conlleva los muñecos tengo a bus de guiar a budi desdentado de cómo entrenar a tu dragón me encantan esas cosas porque de que soy friki yo me encantan los juegos de mesa mi juego preferido siempre había sido el monopoly hasta que he descubierto catán me enganchado con el juego en el juego de mesa lo tengo en el móvil y lo he descubierto que está en internet también colecciono películas me gustan mucho también de que me ha vuelto friki me ha vuelto friki de repente de los vasos que dan en el cine de las pelis de marvel los estoy coleccionando porque me encantan que superhéroe mío es el favorito a ver el tuyo es iron man el mío hay una parte que yo creo que a todos nos gusta lo vez no pero a mí spiderman me gusta mucho es como un poco el marfil del grupo es que batman también me gusta mucho me gustan pocos no es los no tan bueno la cuenta te la traen en un vhs y adivinad cuál no está tocada a nosotros y hasta aquí el capítulo 33 eso es un capítulo especial friki que hemos intentado buscar tiendas frikis como lo que se entiende habitualmente por friki videojuegos juegos de mesa tv y un poco friki como el que colecciona chorradas o le gustan las pequeñas cosas eso es y el primer lugar que hemos sido ha sido generación x un lugar donde puedes encontrar tus cómics favoritos juegos favoritos muñecos y además tienen más de una tienda en madrid y luego ha sido la fiambrera la fiambrera es una tienda café galería de arte venden pues desde gomas con forma de lata de conservas verdad el juego de henga de toda la vida pero con huesos máscaras de lucha mexicana y luego tienen distintas exposiciones de arte eso es y por último hemos ido a zombi bar un lugar donde tiene peculiaridades como por ejemplo esa carta de cómic o esa máquina arcade de toda la vida que puede jugar gratis y que ofrece además una comida muy muy buena lo recomendamos 100% que vayáis bueno pero este capítulo tiene algo especial no eso es vamos a hacer un sorteo que vamos a sortear y cómo lo vamos a hacer vamos a sortear un black stories para los que no sepáis qué es el black stories el black stories es un juego de cartas en el que hay asesinatos reales en este caso relacionados con las vacaciones hay que adivinar qué es lo que ha ocurrido entonces está muy bien porque puedes jugar en la playa mientras tú estés tumbados o donde quieras y con mucha gente y te vayas un montón eso es y cómo vamos a hacer para sortear este juego dais un like a nuestro instagram que aquí os lo dejamos y subís una foto con el hashtag yo improviso debe con vuestro juego de mesa favorito jugando con vuestros amigos cualquier cosa relacionada con el tema de hoy y el jueves que viene en directo con vosotros haremos este sorteo y sacaremos el papelito de la persona ganadora como siempre vamos a dejar imágenes de la gente que sigue compartiendo con nosotros con el hashtag yo improviso debe no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales suscribiros a nuestro canal darle al botoncito y no dudéis escribirnos a nuestro correo para cualquier subvención y colaboración ok chicos y como llega vacaciones nosotros también tenemos un poco de derecho a ellas nos despedimos de los domingos hasta septiembre improvisamos y entonces el jueves que viene